Gracias por la oportunidad a ustedes y gracias por la cobertura que le dan a este importante deporte, el deporte que nos gusta. Sí, hemos venido hoy a cumplir con la fecha de semifinales. Hemos jugado hoy en la semifinal muy dura, nos ha tocado con el equipo de viejo William. Es un gran equipo, nos derrotó bien, nosotros cometimos errores. Yo creo que ellos aprovecharon esos errores, más fue creo eso, de ahí tenemos un nivel parejo. Yo creo que ellos, como digo, aprovecharon las oportunidades y bueno, esto sigue ahora a pelear por el tercer puesto. ¿Qué le faltó en la cancha a sus pupilos? Bueno, nos faltó un poco más de contundencia a la hora de definir la canasta. A la hora de definir la canasta, creo que nos superaron un poco ellos en la parte defensiva. La defensa de nosotros hoy realmente estuvo floja para lo que jugamos nosotros defensivamente. Y eso creo que fue al final el desequilibrio del juego. Bueno, un saludo para Salseros en el deporte y muchas gracias por dar cobertura a este evento.